Vas a partir y no te quieres detener Después que todo te lo di Siempre fue un hombre formal Días de amor y noches llenas de pasión Siempre a tu orden y a tus pies Tú eras la reina y yo el rey Juro que ahora no entiendo a una mujer Que le entregue todo de mi Te hizo daño tanto amor No sufriré si antes habías sufrido un mejor final Crees que tú eres la única que me puede amar No olvidarás aquellas noches que te hacía el amor Y cuando estés quemándote de ganas Me desearás y me recordarás Si después de tanto amor De tantas cosas hermosas Te marchaste y me dejaste solo Pero ya no superé Y aún sigo aquí, adelante Juro que ahora no entiendo a una mujer Que le entregue todo de mi Te hizo daño tanto amor No sufriré si antes habías sufrido un mejor final Crees que tú eres la única que me puede amar No olvidarás No olvidarás aquellas noches que te hacía el amor Y cuando estés quemándote de ganas Me desearás y me recordarás Michoacán, querido Tierra Cali Nuevamente hay toque de queda Que no salgas a la calle a caminar Estamos viviendo en una cárcel De temor por lo que pueda pasar Siempre se sabe de balaceras Y de muertos No se sabe quién serán No puedes viajar por carretera Porque alguien La tomó y la cerró Esto tiene cara de una guerra Pero yo Desconozco la razón Ay, mi Michoacán ¿Cuánto tiempo Pasará la tempestad? Ay, mi Michoacán Ya no sufras Algún día esto acabará Ay, mi Michoacán Linda gente Lindas tierras pa' sembrar Ay, mi Michoacán Ay, mi Michoacán Dios te hizo Y él un día te va a ayudar Chiquita Esta noche No te puedo ver Porque hay toque de queda No puedes viajar por carretera Porque alguien La tomó y la cerró Esto tiene cara de una guerra Pero yo Desconozco la razón Ay, mi Michoacán ¿Cuánto tiempo Pasará la tempestad? Ay, mi Michoacán Ya no sufras Algún día esto acabará Ay, mi Michoacán Linda gente Lindas tierras pa' sembrar Ay, mi Michoacán Dios te hizo Y él un día te va a ayudar Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esa seré feliz Arriba tierra caliente guache Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esa seré feliz Por tu culpa soy borracho Y no me puedo arreglar Llorando tragos amargos La vida ya no es igual Con cuarenta copas Te voy a olvidar chiquita Guerra caliente guache Cuarenta días de tristeza Cuarenta besos te di Cuarenta noches me cobras Por eso no soy feliz Por eso no soy feliz Ya que estoy acuarentado Me vale una copa más Y andando con mis amigos Me siento a todo dar Cuarenta copas de vino Y ahora sí te olvidaré Pero en cada copa siento Deseos de volverte a ver Yo soy de tierra caliente Yo soy de tierra caliente Criado entre las nopaleras Yo soy de tierra caliente Criado entre las nopaleras Nací en una cuna humilde Pobremente me mantuve Mi padre fue un albañil Trabajo hasta que yo pude Que humilde es toda mi raza De Michoacán y Guerrero Si tú les brindas respeto Hay respeto de regreso Eso me enseño mi padre A defenderme en aprietos Y sigo tus consejos Y esto es puro tierra caliente Llevé a pasear una guacha De Huétamo a Paxingán Mujeres muy cariñosas Que a mí me gusta portar Arriba tierra caliente Donde me gusta pistear En los Estados Unidos Ya conocen mis pendientes Voy a exportarle a los gringos Mil cajas de agua ardiente Que viva toda mi raza Arriba tierra caliente Y esto es puro tierra caliente Guaché Chale mi tierra caliente Montenando en la belleza Tenemos piedrita Y esto es puro tierra caliente Y esto es puro tierra Y esto es puropeace Que buenos amores son los de tierra caliente Me siento muy orgulloso, esa es mi tierra natal Me llevo mi burro o me llevo mi caballo Con mi machete fajado, por si algo pueda pasar Báilale zapateado guacha Música Un plato de frijoles, un bonche de tortillas Y un pedazo de queso, eso voy a almorzar Una vieja en un corral, de un soplido mato un burro Ya te has de imaginar, que fuerzas tenía en el Báilale zapateado Las juntas de Poturo es mi ranchito querido Es donde yo he nacido, la tierra del mezcal Con esta me despido, disculpen lo mal cantado Es que ahora se ando meco, con dos litros de mezcal Arriba Michoacán, Bali Música 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 Música